Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar en esta rueda de prensa. Queríamos hacer una valoración de lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses en la cárcel de Archidona, en la cárcel de Málaga. Como sabéis, en octubre llegaron aproximadamente 500 personas a las costas de Murcia y esas personas, en su mayoría de nacionalidad argelina, fueron internadas no en un centro de internamiento de extranjeros, sino en una cárcel. Esto es algo que es absolutamente ilegal y queremos denunciar que este es un eslabón más, un paso más en la cadena de ilegalidades que lleva cometiendo desde hace años el Partido Popular en materia de derechos humanos y en materia de migraciones. Estas personas que, desde nuestro punto de vista, que han vivido una travesía a lo largo, a través del estrecho, tenían que haber sido atendidas a través de un protocolo de atención de víctimas a personas que han sufrido naufragios y, en lugar de eso, la bienvenida que le damos en nuestro país es encerrarlas durante 60 días en un centro de internamiento de extranjeros. Pero no solo eso, sino que contraviniendo su propia ley de extranjería, contraviniendo su propio reglamento de centros de internamiento de extranjeros y contraviniendo toda la jurisprudencia previa que hay a este respecto, se articula y se abre la cárcel de Málaga para que funcione como centro de internamiento de extranjeros. Esto, que es algo que es absolutamente ilegal, ha tenido como consecuencia numerosísimas denuncias de malos tratos y de distintas vulneraciones de derechos humanos por parte de las organizaciones que llevan trabajando mucho tiempo con migraciones, tanto en Andalucía como en el resto de comunidades del Estado, y también denuncias por parte de numerosas formaciones políticas, entre otras la nuestra. Como sabéis, tanto Alberto como yo participamos en una visita a la cárcel de Archidona, una visita que definimos como visita para IP, porque se dio en el marco de la Comisión de Interior y que a lo largo de poco más de una hora sí que nos permitió ver que el centro de Archidona estaba siendo gestionado por miembros de la UIP, por miembros de los antidisturbios, y que después hemos podido ver cómo hay imágenes en las que distintos miembros de esta UIP llevan a cabo violencia y malos tratos contra los internos que están allí recluidos. Es gravísimo lo que ha ocurrido en Archidona debido a las presiones y al revuelo mediático que se ha generado a través de las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil. Ayer el Ministerio del Interior anunció que cerraba ya definitivamente Archidona. Esperamos que en ningún caso se vuelva a reabrir un centro penitenciario para utilizarlo como CIE, pero esto no es óbice para que exijamos todas las responsabilidades políticas que se derivan de lo que ha ocurrido en Archidona. Nosotros no olvidamos Archidona y vamos a seguir exigiendo todas las responsabilidades políticas que se derivan de lo que ha ocurrido allí. Por eso estamos hoy aquí exigiendo la dimisión del Ministro del Interior, el señor Zoido, pero también del Secretario de Estado de Seguridad, el señor Nieto, y también del Director General de la Policía, porque son ellos los responsables últimos de lo que ha ocurrido en Archidona. Queremos mostrar nuestra preocupación especialmente por el suicidio aparentemente de Mohamed, que, como bien avisamos, la situación que se estaba dando en Archidona era absolutamente de emergencia y, finalmente, hemos tenido que lamentar esta muerte. Creemos que es fundamental que se lleve a cabo una investigación independiente en qué circunstancias se ha producido esta muerte y estamos valorando nuestra personación también como acusación popular dentro de la causa, porque las circunstancias en las que se ha dado la muerte, según relatan algunos testigos, esta persona podría haber sufrido malos tratos y violencia por parte de la policía el día anterior. Entonces, mostramos nuestra preocupación. Hemos pedido también la comparecencia de todas estas personas, del Ministro de Interior, del Director General de la Policía y del Secretario de Estado de Seguridad, para que comparezcan de manera urgente en la Comisión de Interior. Hemos pedido que se convoque de manera extraordinaria a la Comisión de Interior a lo largo del mes de enero y vamos a exigir todas las responsabilidades políticas, como decía, que se deriven de esta situación. Independientemente de que se trate o no de un suicidio, es necesario que se depuren las responsabilidades políticas que se derivan de esto y, sin duda, que se repare a las víctimas y a los familiares de las víctimas, en este caso a los familiares de Mohamed, que, como sabéis, se les dificultó en un primer momento que pudieran ver el cuerpo y creemos que es importante que exista en España una cultura de la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos que, a día de hoy, no existe. Muchas gracias. ¿Si quieres añadir algo más? Sí, solo brevemente comentar que unos días antes de Navidad, en la última sesión de la Comisión de Interior, en la comparecencia de dos altos cargos del Ministerio de Interior, les hicimos una interpelación muy dura sobre la cuestión de Archidona. La respuesta por parte de los altos cargos de Interior fue una respuesta muy brusca, acusándonos de hacer espavientos, de exagerar siempre las condiciones en las que trabajaba el Ministerio del Interior y, pocos días después de esa respuesta, como digo, brusca, nos encontramos con el aparente suicidio de uno de los internos en la prisión de Archidona. Lo que dijimos en esa interpelación lo repetimos aquí. El sistema CIE está absolutamente fuera de control. El Ministerio lo maneja de una manera descontrolada, abusiva, y maneja de manera abusiva un sistema de internamiento que ya es de por sí un sistema de internamiento abusivo. Nosotros no solamente vamos a pedir las máximas responsabilidades por todo lo que ha sucedido alrededor de ese caso oscuro de Archidona, sino que no vamos a parar hasta que el sistema de internamiento de inmigrantes en nuestro país sea una cosa de los días más oscuros de nuestra historia. El sistema CIE se está manejando, como decía, prácticamente fuera de control. El Ministerio del Interior y el presidente de la Comisión del Interior obstaculizan permanentemente nuestros intentos de acceso para supervisar los centros de internamiento. Todo lo que rodea los centros de internamiento es un asunto oscuro, en un tema que ya es oscuro de por sí. No vamos a parar hasta que todas las trabas que se nos plantean para acceder al control parlamentario de los centros de internamiento se levanten. No vamos a parar hasta arrojar el máximo de luz sobre la manera en que se están manejando los centros de internamiento en nuestro país. Y, como digo, no solamente vamos a pedir las máximas responsabilidades por todo lo que ha sucedido alrededor de Archidona, sino que vamos a ejercer el máximo de los controles sobre el sistema CIE y no vamos a parar hasta que los CIE, como digo, sean arrojados al fondo de la historia. Gracias.